Muy buena gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez estamos en el Parque Ecológico de Buenos Aires, en la costanera sur les voy a estar dejando por acá en la pantalla un mapa, ¿no? y ahora vamos a ver los animales que hay porque está bastante bueno, es gratis así que vamos a ver los animales, guay primero los animales que vemos, unas pequeñas tortugas que miras, güey, todo piola tortugas marinas, están ahí cercadas para que no se escapen, ¿no? what the fuck que precioso que es esto, guay yo tengo que trabajar para no ser una guirrafic de una guay, guay, no son tan grandes que digamos vamos a seguir mirando cada bicho hay acá, recién acabó de aparecer una iguana pero ya en este momento se fue a la mierda bueno, igual, recién cuando entramos estaba caminando por acá, por la casa tranquilamente, todo por acá está cercado porque está lleno de animales hay víboras, hay de todo vamos a seguir mirando guacho, mirá lo que es esto te llegás a caer ahí y no la contamos pa mirá, allá hay una lagartija, la acabo de ver se fue corriendo por allá miren, todo eso que se ve por ahí es un río, pero está lleno de plantas re piola, vos tremendas víboras por acá no se sabe también hay lagartijas allá encontré la iguana ahora vamos a ir a verla caminando a TR guachín acá tenemos a la iguana gigantísimo es esto un avión ahí hay un pajarito no sé si se ve un pájaro un pájaro grande más lejos what the fuck lo que me acabo de encontrar un pájaro rojo qué carajo ah no, eso ya lo vi what vamos mira qué belleza vamos mamá, me voy a dar un pato más ¿por qué? ¿y si no quiere atacar? alta tela de araña pero no hay la araña fuck yo quiero la araña quiero la araña guacho, acá hay un olor horrible algo muerto ahí por acá está lleno de moscas no sé dónde carajo habrá algo pero mira todo recién me estaba caminando este bicho opa la puta que te parió un cagazo me pegué recién me estaba caminando en el brazo oh shit araña blanca hay patos no se enfoca muy bien qué digamos pero ahí están los patos patito guac guac doy pena hay montones de nidos acá arriba si están escuchando todos los pajaritos es un árbol de frutas a ver, no sé si se escuchará hay unas frutitas chiquititas naranjas y acá tenemos el paisaje todo muy lindo muy lindo la verdad amo la naturaleza aguante la naturaleza guacho qué es esto bueno, ahora vamos a ir más porque todavía nos falta un recorrido bastante largo es un kilometraje bastante largo podríamos decir todavía falta, 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 falta acá tenemos todavía el nido no lo quiero enfocar mucho porque el sol me pega quizá como me deja ciego así que vamos a seguir caminando para allá monte hola bicho hace un calor terrible guacho me estoy rostizando me quedo ahí en esta parte que hay más húmer porque si no me cago de calor miren, allá tenemos todos los edificios que están muy kawaii así que vamos a seguir la aventura de patitos guac está lleno de patos allá patos chiquititos patos enanos ahora vamos a ver si podemos ver un carpincho que acabo de ver unos cuantos pero no los pude grabar bien con la cámara así que vamos a ver si encontramos uno a la mierda qué fue eso guacho, cayó algo de acá no sé qué mierda explotó ah, zarpado después voy a ver cuando él está editando si se escuchó el ruido pero saltó algo ahí me cagué todo guacho yo mejor me bajo para acá qué está disparando son las plantas, huelan hay perros por acá a la mierda ya estamos completos qué hizo guacho allá hay algo ahí tirado hay 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 algo tirado gente, en esta parte hay que tener bastante pero bastante miedo por una razón hay un grupo de perros que no se andan por acá sueltos ahí había un cartel grande que decía no acercarse a los perros si se acercan agarrar piedras con todo porque, miren acá está lleno de de agujeros no sé, todo de animales que se meten por abajo de la tierra así que si hay hay perros vamos a tener que grabarlo guacho vamos a tener que grabarlo así así si hay perros repiola igual ojalá que no me muerda que no nos haga nada pero va a estar bueno si encontrábamos perros ahí Alexis haciéndose el heroico arre así que bien sigamos al final yo sabía que el correcamino volaba ¿viste? yo sabía otro correcamino ahí otro ah, lo moleste mientras tomaban agua que mala persona que soy mira, allá tenemos un barco gigante acá tenemos el mar hemos llegado el mar ¿hasta dónde llevaré todo esto? yo voy a llevar hasta Mar del Plata todo lo que es la costa atlántica argentina repiola guacho no quiero buscar a mi abuela solo así vamos a ir al mar así que estoy acojonado así que vamos a ir corriendo hasta allá encima unos par de cuadros son hasta acá guacho mientras no me parezca un perro está topiola todavía falta puta madre ya está lo he logrado he llegado a mi destino tirale, tirale ay, que hambre que tiene el otro ya llevo el pedazo el otro lo que hace eso fue a la mierda este también tiene hambre la paloma venía acá venía arre que es un perro cualquiera aquí tenemos una víbora miren a la mierda me pegué un cagazo encima andaba por esa parte toda esa parte así me pegué un cagazo ahora vamos a dejarla empagada antes de que me cague picando encontré otra víbora arre que es una canilla estoy en la playa guacho estoy en la playa repiola la plaza argentina acá de buenos aires parece más del plata bueno ya tenemos el barco que desde hace rato que lo vimos se fue a la miércoles por acá hay focas bueno no son focas son leones marinos ahora está bien leones marinos pero no se ve muy rara vez se ven por acá así que no tenemos la gran suerte de poder verlos mal ahí carajo acá se puede apreciar más el mar aquí tenemos toda arboleda agua salada agua salada me pongo la paloma mira mira todas las palomas son mías mira 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 la que pesa la vamos a hacer un ciego repito la guacho las tengo recerca y ni siquiera tengo que usar el zoom Subi Mira un cuervo Un cuervo Es un cuervo WTF Ahí se ve Mira esta la tengo acá al lado mío Un cuervo Un cuervo Uepa Mira el hijo de su madre se robó la pagoa frita y se fue corriendo Gente Acá podemos ver un halcón Que recién estaba tratando de comer una paloma Bueno no se la quiso comer pero le tiró un picotazo Anda Tomate el aguacho que está en mi zona ¿Dónde está? La perdí Oh shit La perdí con la cámara pero la estoy mirando Ahí está Re grande Bueno acá tenemos todos los animales que hay Las distintas especies Que habitan en el parque Nosotros nos encontramos con esta La yarará También la La iguana Fue de insectos Bichos Arañas Araña vimos la blanquita esa Que me pegó un susto Este tipo de araña no vimos Ese sí lo vi Y bueno Eso en sí Son los autos en los cuales dan paseos así guiados La verdad que está bastante bueno Se parece mucho al auto de Jurassic Park Está re piola Tenemos el modelo sin puertas Y este que es con puertas Este llama más para seguridad Que nadie se tire como aquellos Que están allá Así que bueno Ojalá otro día venga Y capaz que puedan hacerme un Una Excursión guiada Pero bueno Vimos bastantes animales No voy a decir que no vimos Pero vimos bastantes Así que bueno Vamos a ver que más podemos ver Ya igual me estoy yendo así que Acá tenemos a las tortugas nuevamente Hay una par de Ah pensé que eran avispas Pero no son De todo bichos De Que están cuando hay agua Las de velulas Ahí va el pajarito tomando Y bueno acá están las tortugas de agua Un cagazo Ahí tenemos otra Ahí tenemos las piedras Y bueno Gente espero que el video les haya gustado Nos vemos a la próxima Adiós Puj ¡Gracias!